Este domingo el asalto a la Embajada de México en Ecuador para proceder al arresto del ex vicepresidente Jorge Glass, quien se beneficiaba de asilo en esa representación diplomática. En una escueta nota oficial, el portavoz de la Unión Europea destacó que el bloque insiste en la importancia del respeto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La protección de la integridad de las misiones diplomáticas y de su personal es fundamental para preservar la estabilidad y el orden internacional. Comentando la cooperación y confianza entre naciones, añadió. En París.